Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vengo a jugar con el mazo más débil de todo el juego, y es que este es el mazo con menos daño de todo Clash Royale. Tenemos a los donde se lanza, que básicamente hacen 108 de daño, al igual que los esqueletos y los murcilaguitos. El espíritu que este, sin lugar a dudas, es el que menos daño hace, aunque sea por poquito, ya que hace 132 de daño. El golem de hielo, que sabéis que es una carta que no hace daño. El maguito hielo, que también hace súper poco daño, como veis, tan solo 120 de daño en área. Y luego tenemos tanto congelación, que es el hechizo que menos daño a torres hace, que es 46. Y luego por aquí el minerito, y es que con el minero me sucede una cosa. No es una carta con poco daño, ya que tiene 256, pero su daño a torre es de 77. Y evidentemente tú cuando tiras el minero, normalmente golpeas en la torre. Así que he decidido ponerlo. Sí que están por aquí los porcos reales, que son los que le hacen un poco de competencia, porque tan solo hacen 98 de daño. No, pero es que el minero hace menos a la torre, así que vamos a jugar así el mazo, pues porque así se ha dado, ¿no? Y bueno, mi intención en el vídeo era jugar el mazo en copas, pero teniendo en cuenta que estoy como en el top 200 y pico del mundo, se ha complicado un poco y me he tenido que venir a desafío. Porque de verdad, yo sabía que el mazo podía resultar un reto y tal, pero es que de verdad que lo de que no tenga daño es demasiado molesto. Pero bueno, comenzamos haciendo un buen trabajo con el minerito y ya vemos que el rival tiene dos cartas que, bueno, proceden a ser cartas que usan los mazos de golem. Entonces eso preocupa un poco porque, ojo, golem de elixir, ojo, ojo, bueno, esto es curioso, ¿vale? Voy a utilizar, por supuesto, que es mi congelación, que va a llegar por aquí entre estos uno ya, perfecta. Y por supuesto que también vamos a tirar por aquí el pequeño golemcito y ahora no sé hasta qué punto mi rival vaya a tener unas buenas flechas para matar todo eso. Pero estoy preocupado. Pero bueno, por suerte el maguito se va a cargar al rey esqueleto, que es un dato importante y por aquí va a llegar otro mago más para intentar matar a la brujita, que no sé hasta qué punto sea posible, pero yo confío. Vale, buen trabajo por parte de mis maguitos, que ya veis que les cuesta un poco, pero, pues bueno, con un poco de pelo consiguen. La sanadora esa me acaba de partir en siete, chicos. O sea, no sé si os habéis fijado en todo el trabajo que acaba de hacer una pequeña sanadora a literalmente un pelo de vida, pero me ha reventado la torre. Pero bueno, siguiente golem de elixir que aparece por ahí. Mi miedo, honestamente, va encrechendo porque yo tengo mucho miedo de este hombre. Pero bueno, colocamos por aquí mi siguiente maguito, que esperemos que haga un muy buen trabajo. Y tengo el espíritu que también debería, perdón, que no sé vocalizar, ayudarnos bastante. Así que bueno, en este caso creo que lo más inteligente va a ser el tema de la congelación, porque si no, pues no me veo la verdad yo defendiendo todo esto. Así que bueno, buen hielo por aquí para comenzar a defender todo. Fíjate tú que el maguito no está siendo capaz de matar a todos los esqueletitos y que esto ya va a terminar por ser torre. Vale, hay problemas. Sí, hay, sí, la verdad es que los hay. Pero bueno, colocamos por aquí el golem de hilo defensivo, que por suerte va a dotar ahí a muchísimas cosas. Y según la bruja de este invoque, esos multiraguitos le metemos el mago en la cara. Os he dicho que cuesta mucho matar cosas con este mazo porque es que de verdad no tiene daño. O sea, ya sé que sabéis que no tiene daño, pero es que me gusta recalcarlo porque es que es una locura. Pero bueno, por ahí el chispitas que va a ser estuneado, vamos a aprovechar para meterle un minerito por aquí rápidamente. Y por supuesto que un minerito no es un buen minero si no lo acompañas con congelación. Pero en este caso no me la he querido jugar, así que no hay congelación que valga. Vale, por aquí sí que voy a meter un hielo para ver si puedo llegar a dañar un poco más al chispitas. Y sobre todo tumbar la torre, que es como el objetivo principal. Y a ver, Beni, ¿cómo vas a defenderte de esto? No lo sé, tú me ves con cara de que lo sepa, pues obviamente no lo sé. Pero bueno, viene la sanadora, viene un golem de elixir, seguramente aparezca el segundo golem de elixir. Y yo honestamente no sé dónde meterme para evitar toda esta catástrofe. Pero bueno, vamos a gastar ya por aquí una muy buena congelación, la cual trata de congelar a casi todo lo que podemos. Vamos a meter por aquí más y más defensas. Y a ver, ¿se está sufriendo? Sí, pero al mismo tiempo me veo con posibilidades, ¿vale? Vamos a meter ya por aquí la siguiente congelación. Fíjate tú que los murciélagos magos y dondes delante están haciendo unos trabajos increíbles y de locos, fantásticos. De hecho, y a ver, tengo ocasión de atacar, no me preguntes cómo ha defendido eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a meter por aquí el minero en compañía del golem de hielo. Por supuesto que un buen espiritillo siempre es importante y por aquí hacemos spam en general, ¿vale? Va a tirar por ahí unas flechas y por aquí una congelación bastante interesante. Voy a continuar con la presión de más golemcitos. Fíjate tú la de murciélagos que tengo por ahí en su torre que dan bastante, pero que bastante miedo porque no es que precisamente estos peguen poco. Y a ver, tengo la congelación que en este caso vamos a reservarla. Pues no, la voy a tirar por aquí, diréis, Beni, ¿qué te pasa? Pues no lo sé qué me pasa, ¿vale? Vamos a meter ya por aquí el siguiente golem de hielo y cuidado porque viene un segundo golem de elixir. Ay, Dios mío, no sé qué va a suceder aquí, pero yo solamente sé que tengo mucho miedo, ¿vale? Se cura todo, ay, Dios mío, la sanadora esa es buenísima. Vale, nos activa la habilidad. Tengo que gastarme la congelación según consiga un poquito de elixir que me van a dar por aquí. Perfecto, muy buena congelación. Siguiente golemcito de hielo y, por favor, más murciélagos para que todo esto empiece a morir de forma un poquito más dinámica. Ay, Dios mío, tengo que ahorrar un poquito más para la siguiente congelación que espero que llegue ahora por aquí, ¿vale? Genial, muy buena congelación. Cuidado con la brufita que se va acercando. Esperemos que no llegue a golpear nunca jamás a mi torre. Sus flechas sí que son buenísimas. Ay, los golemcitos que pegan un poco. Soltamos por aquí el mago. Esto es un poco agobiante, pero creo que es posible ganarlo. Así que, bueno, metemos por aquí el siguiente minero. Cuidado porque tengo la congelación, la congelación del poder. La congelación que va a hacer que el minero golpee mucho más en la torre. Llega el golemcito. Ojo, cuidado, no me lo creo, no me lo creo. Vamos a ganar esta partida. La vamos a ganar. Ahí, espérate que se queda. Ay, 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 que eso está muy poco de vida. Vale, vamos a meter por aquí el minero rápidamente. Tenemos la siguiente congelación que no hace ni, vamos, ni 45 de daño. Y ganamos. Es difícil de jugar el mazo. Evalúalo tú. Yo voy a seguir jugándolo. Continuamos esta pequeña tortura. Como siempre, mostramos modelos de gatito a mi rival. Y cuando os he dicho que el mazo hace muy poco daño, lo decía en serio. Y es que habéis visto lo mucho que me ha costado defenderme de esos tremendos ataques que se marcaba mi rival. Pero bueno, vemos un montapuerquitos que va a ser también un problema bastante fuerte. ¿Por qué? Es que no hay daño para ti, montapuerco. Yo lo siento. Vale, encima nos vamos a meter por ahí una tremenda bola de fuego para comenzar así. Con alegría y soltura la partida. Y yo pues voy a meter por aquí un humilde minero, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado porque los murcilagos la verdad es que no han hecho mal trabajo por ahí, ¿vale? Han pegado alguno, uno que otro en la torre. Y bueno, hemos igualado más o menos en daño. Entonces, creo que en esta partida voy a tener que utilizar congelaciones defensivas. Y diréis, vale, Beni, ¿y eso hasta qué punto te va a servir bien? Pues no lo sé. Pero bueno, metemos ya por aquí el hielito que por supuesto espero que sea fenomenal para terminar con todo. También tiene que aparecer el mago por si me llega a meter un tronquito. Que no queremos problemas con la ley. Y a ver, hemos defendido bien y creo que he tenido suerte en que se haya gastado el montapuerco. Encima el maguito va a pegar dos golpes en la torre. Si no, pues no va a pegar ningún golpe en la torre. Te digo una cosa positiva. Y es que se ha gastado tanto tronco como los esqueletitos. Así que en principio, si yo ahora mismo le tiro minero más donde se lanza, tiene que meter un golem de hielo delante y un cañón en una mosquetera detrás. Lo cual me gusta, ¿no? Así que no vamos a usar los murciélagos porque sería un poco contraproducente, ¿vale? Y por ahí está la mosquetrita, ¿vale? Recordemos, la congelación en defensa. Porque si no, o sea, el monta me va a ir pegando un golpecito, un golpecito, un golpecito y me va a terminar por tumbar la torre. Lo único malo va a ser si al rival le da por ponerse así un poquito modo pasivo y tan solo defenderme. Porque en tal caso, pues me puede tumbar la torre perfectamente a base de troncos y bolas de fuego. Cosa que, a ver, si bien es cierto que estaría fea, pues es lo que tiene que hacer. Pero bueno, de momento vamos a defender bien al monta, por suerte también a la mosquetera y, lo dicho, me da mucho miedo que el rival se atrinchere ahí atrás, que se quede ahí paradito y que no haga nada, ¿vale? Así que bueno, vamos a meter ya por aquí el minero más el golem de hielo y los dondecitos en la parte delante. Tengo la congelación que ciertamente me parece interesante para esta ocasión. Yo sé que si ahora mismo me meto un montapuercos, pues puedo llegar a sufrir en la vida, pero fíjate tú que se va a gastar mosquetera. Así que vamos a golpear bastante con minero y sobre todo con golem de hielo, que parece que no, pero algo de daño sí que mete. Bueno, el montapuercos, que llega ya mismo al puente. Tengo miedo bastante, bastante, sí, bastante. Así que bueno, vamos a gastar ya por aquí tanto murciélagos como esqueletitos, inclusive a mi amiguito el maguito. Por supuesto que este monta va a ser bastante complejo a defender, pero finalmente yo creo que no ha salido para nada mal, porque, pues, yo qué sé, tengo la torre en pie y que eso es importante, ¿no? Entonces viene su siguiente mosquetera desde atrás. Yo soy consciente y me gustaría, la verdad, tirarle el minero a la mosquetera, porque de otra forma... Ay, amigo, pero cañón defensivo no. Vale, sí, por aquí vamos a meter ya mismo el minero a la mosqueterita, por supuesto que encompaña de una muy buena congelación para hacer que todo esto, pues, deje de molestar. Por aquí tanto esqueletitos como el maguito y por supuesto que los duendes son un poquito separados para que el tronco no llegue a golpear a todo. Como bien veis, ojito, no pega el montapuercos, es súper buena señal. Y a ver, la mosquetera es en principio no es un problema, el problema es si lo acompaña con un montapuercos, que es lo que tiene pinta de que vaya a suceder. Así que bueno, metemos ya por aquí los pequeños duendetitos, por supuesto que tengo por aquí mi golem de guiro, que va a ser siempre la clave en defensa. Su tronco, bueno, no está mal, pero no vas a hacer mucha cosa. Y a ver, vamos bastante bien en la partida, no os lo voy a negar. Por aquí creo que este monte en principio no debería de golpear porque lo hemos defendido muy, creo que muy bien. Y su mosquetera, pues, va a tocar un poco la moral. Pero bueno, no pasa nada. No voy a gastarme la congelación en atacio porque creo que la necesito en defensa, ¿vale? Así que bien, gastamos por aquí los duendecitos. No sé hasta qué punto este hombre se esté dando cuenta de que me debería de ir a bolas de fuego, pero yo creo que se va a terminar por dar cuenta. Así que bueno, colocamos ya por aquí, en la parte delante, el maguito. Por supuesto que los bats son súper importantes. El montapuerco es que, ay, cuidado que va a llegar a golpear en la torre. Y a ver, por lo menos tengo bastantes cartas por aquí acumuladas, lo cual capaz y me ayuda un poquito. Por supuesto que mi congelación es obligatoria porque si no, yo soy consciente de que todo eso no pega. Su bola está muy mala, así que cuidadito porque igual me puedo aprovechar de ello. Y a ver, vamos a seguir por aquí ciclando con cabeza. Diréis, vení con cabeza. Sí, bueno, pues la poca que tengo. Vamos a meter ya por aquí otro maguito. Por favor, montapuerco, no has de golpear. Vale, solo un golpe, solo un golpe, solo un golpe. ¿Te lo permito? Vale, solo un golpe. Ok, metemos ya por aquí el siguiente minerito. Siguiente congelación que tiene que llegar ya mismo. Perfecto. Viene su golem de hielo. Tiramos por aquí un espíritu. Mira el minerito, mira el minerito. Vale, está pegando mucho el minero. Eso me gusta un montón. Vale, vamos a meter ya por aquí los siguientes murciélagos. El siguiente mago de hielo. Tengo la congelación para el monta, que yo creo que es obligatoria porque si no pierdo la partida, ¿vale? Tenemos que tirar el minero en este caso en la parte de atrás. Ojito, cicla la bola, cicla el tronco. Tengo por ahí los bats. Tengo el minerito que llega. Vale, tengo la congelación, chicos. Tengo la congelación, la tengo que hacer, la tengo que hacer. La tiro y ¡pum! Tumba la torre. Es un mazo horrible. De verdad, estoy sufriendo como no había sufrido nunca. Pero bueno, ganamos este segundo rival y vamos con el tercero. Buen provechito por si ingerís algún tipo de delicioso alimento, de delicioso manjar. Espero que lo gocéis y que lo disfrutéis. Y muy buena suerte para mi rival. Y mi siguiente mago, por favor, en toda la cara del monta para que este no llegue a golpear ni un poquito en mi torre. Metemos ya por aquí el siguiente minerito. Fijaos tú la de goles de hielo que hay por aquí al puente, pero no te preocupes porque tengo ya por aquí minero. Más congelación, esto que empieza a golpear y nos llevamos a esta tercera partida. Continuamos. Estamos en contra de Airway YouTube. Un youtuber que se llama Airway. Tiene bastante sentido. Pero bueno, buena suerte para él. Se le ve un buen gatito con modales. Así que le soltamos un corazoncito de la amistad y el amor. Diréis, madre mía, Benny, qué amistoso y qué amoroso. Lo sé. Entonces, bueno, primeros puertos. No te lo voy a negar mal defendidos porque sí, no van a pegar nada en la torre. Bueno, de hecho pega un golpe en la torre. Pero claro, me he gastado tres en el mago, uno en los esqueletos y cuatro en la congelación. Y él solo ha gastado pues cinco a los puercos. Así que bueno, vemos reina arquera. Ojito, cuidado. Te iba a decir primer campeón del vídeo, pero en realidad antes hemos jugado contra el rey esqueleto. Lo que pasa es que mi memoria es un poquito de pez pequeñito. Así que bueno, vamos a gastar ya por aquí el pequeño golem de hielo que tanquea un poquito a esta reina tan horrenda. Y a ver, va a meter su habilidad especial. Eso está más que claro, por supuesto. Y le voy a meter un mago muy malo. Sí, lo reconozco. Es que a ver, yo me esperaba que la habilidad la fuera a tirar bien. Por eso yo he tirado al mago. O sea, nos hemos equivocado los dos, ¿vale? Pero bueno, la cuestión, tenemos macito de puercos reales con ciclo rápido de terremoto, cosa que es cuanto menos preocupante. ¿Por qué? Porque tiene el tema del terremoto. No sé si os habréis dado cuenta, pero a mi mazo un terremoto le viene un poco mal. Pero bueno, vamos a gastar ya por aquí el minerito. En principio tiene tanto el paquete real como la reina arquera, los esqueletitos. Tiene bastantes cosas, ¿vale? Para lidiar con todo esto. Pero, ojo, lo va a tirar bastante tarde y se va a llevar un buen daño. A ver, vamos bastante empatados. Pero yo voy muy preocupado. Porque a la que este hombre se me ponga a ciclar puercos reales al puente con terremoto, tronco y espíritus de fuego, yo no voy a saber ni quién soy ni a dónde voy en este mundo. Así que, pues, hombre, un poco de temor sí cae. De hecho, este, no sé si lo sabéis, pero este mazo contra el que estamos jugando es como el 2.6, pero moderno. ¿Por qué? Pues porque en lugar de terremoto tiene, o sea, en lugar de bola tiene terremoto, en lugar de mosquetera tiene reina arquera, y en lugar de monta, pues, tiene puercos. Y si te das cuenta, pues, también pesa 2.6. Pero bueno, sus porquitos que deberían de llegar al puente, en este caso, ahí están perfectos y hermosos para que les tire una congelación. Fíjate tú que va a tirar un terremoto bastante prematuro, bastante malo, pero que igualmente ha matado a mis esqueletos, porque yo también he tirado los esqueletos un poquito mal. Y a ver, comienza ya prácticamente el por 2 de elixir. Vamos a ver si pudiera yo por aquí meter un minero que tanquee un poco esos... No voy a... No, 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 no va a ser el caso, ¿vale? Se me está liando un poco esta partida. Ya estáis viendo que está un poco complicada. Pero bueno, colocamos por aquí los pequeños duendes para defenderme del reclutita real, y sigo con esperanzas. Tiene ya el tronco, que yo creo que lo va a tirar y ya está. Y a ver, lo único que me puede salvar... Uy, se está dejando que los duendes le peguen. Qué grande, amigo. Bueno, lo único que me puede salvar un poco es que algunos murciélagos conecten en la torre, porque de otra forma no voy a remontar. ¿Se ha rendido? ¿Se ha rendido? Ah, no, no, no. Pensaba... Joder, qué susto. Pensaba que se había rendido. A ver, que por mí mejor, ¿eh? Pero no sé, estaría raro. Vale, vamos a meter ya por aquí el tema de la congelación, porque si no, ya sabéis que los porquitos estos los defiende Peter Pan. Y yo de momento soy Benefun o Peter Pan. Vamos a meter ya por aquí el siguiente ataque con minerito. Unos murciélagos aquí estarían interesantes, porque así forzamos seguramente la habilidad de la reina arquera. Y si no la tira, pues se le morirá, lo cual me viene mejor aún. Y a ver, reina arquera fuera. El minerito pegando mucho en la torre. Mi rival que está haciendo cosas muy raras, como para, no sé, como para que se le ligue la partida y se la remonte. Por aquí no voy a soltar la congelación en defensa, sino que tan solo, tanto Demetitos como Maguito, por supuesto que el siguiente minero lo voy a soltar ya por aquí en la parte de adelante. Veis que si no utilizo la congelación en defensa, me destrozan literalmente la vida, pero bueno, el maguito que se empieza a matar al cañón. Los duendes por ahí que están molestones. Voy a tener que soltar por aquí mis siguientes duendes de lanza, como siempre, un poquito adelante. Tengo por aquí tanto Espíritu como Murciélagos y un poco de todo para tirarle a los puercos de este señor para que golpeen lo mínimo posible. Vale, perfecto. Siguiente minerito que llega por aquí atrás. No voy a soltar más duendes porque tiene tronco en ciclo. Tenemos la congelación que estaría increíblemente genial para congelarme estos esqueletitos y que el minero continúe pegando un poquitito más. Tengo que ciclar la segunda congelación porque si no van a venir ya mismo sus puercos y me van a reventar la torre por completo, me la voy a jugar. Meto por aquí el minero. Cuidado, la reina arquera se empieza a morir. Suelta la habilidad especial, el minerito empieza a golpear en la torre. Le soltamos por aquí la tremenda congelación para que el paquete no nos moleste. El minerito que pega dos falazos más y es partida. Estamos haciendo cosas increíbles con estos mazos. Yo de verdad no me lo creo, no doy crédito, pero bueno, yo qué sé, continuemos. Pues de verdad es que si queréis probar este reto, os recomiendo que lo hagáis en modo fiesta o en desafío clásico, gran desafío o algo así, no gastéis vuestras copas en esto. De verdad que es muy, pero que muy complicado ganar partidas con este mazo. Sí que es cierto que cuando lo haces es muy satisfactorio y de hecho, a ver, no me está yendo mal en el desafío, pero tú me entiendes, ¿no? Que yo sé que las posibilidades de que yo gane estas partidas que estoy ganando no son muy altas, pero está sucediendo porque Cristo Rey me ama. Entonces, bueno, Kaito que de momento nos va a empezar la partida tanto con princesa como con bola de nieve, tiene el leñador globo Kaito. Bueno, mira Kaito, algo bueno que tiene este mazo es que cicla rápido y por lo menos puedo tener ya por aquí más murciélaguitos, los cuales me ayudan bastante. Pequeño problema, pues todo, ¿vale? Todo, porque la princesa me cuesta de matar, el leñador me cuesta de matar, el globo, soy un desgraciado. Pero bueno, vamos a esperar por aquí un poquito. Bueno, más que esperar, mira, voy a distraer aquí un poco con el espíritu mientras tanto, le suelto por aquí los dondecitos y que la princesita esta se vaya muriendo de forma poco eficaz, ¿no? Por lo que veo. Bueno, pues nada, el mago ha sido muy malo. Es que a veces me da la sensación como que las cartas no van a hacer su trabajo pero luego sí que lo hacen. Entonces, tengo un problema. Mi rival tiene bola de nieve, barril de barbros, leñador y globo. Es un ataque que, hombre, no es muy complicado y lo va a hacer constantemente al puente, lo cual sí que resulta un poco preocupante. Pero bueno, atacamos por aquí un poquito para generar algo de presión. Tengo la congelación que no la voy a utilizar porque si no, pues ya directamente pierdo la partida. Y mira algo que bueno que se haya gastado en la bola de nieve porque es que si él tiene bola de nieve en ciclo, yo estoy muerto, ¿vale? Pero bueno, tiene por aquí el barril de barbros para mis pequeños dondecitos que de hecho, qué buen predicto, amigo, madre mía, eso es un capo. Y yo por aquí voy a meter mi siguiente minerito en compañía del espíritu por si me llega a meter los murcilados que así los podamos matar que estaría interesante, ¿vale? Tiene torre tesla. Me estoy empezando a preocupar un poco porque es que estoy imaginándome un x2 elixir donde este hombre me empieza a meter leñador, globo, con princesa y bola de nieve y no sé dónde esconderme. Pero bueno, vamos a meter ya por aquí el golencito de hielo para ir ciclando un poquito el mazo y pues estoy intentando ciclar mi siguiente minero porque pues con otra cosa no podemos atacar. Así que bueno, nos voy a empezar con globo desde atrás. Mira, esto me viene bien porque capaz si pueda yo llegar a acumular magos de hielo, ¿vale? Pero bueno, la bola de nieve es bastante mala, el minerito tiene buena pinta para matar a la princesa aunque quizá no lo consiga. Sus esqueletos, bueno, de persona un poquito xd y por aquí mi defensa que ya mismo comienza bastante poderosona. Así que genial, ¿vale? Muy buena defensa esta primera que hacemos. Y a ver, yo sé que tienes otro globo, soy completamente consciente, así que mi único objetivo actual es ciclarme más murcilaguitos, ¿vale? Entonces, metemos para que el minero me da lástima no poder matar a la princesa pero bueno, en veces la vida no es como uno quiere. Y a ver, tienes que atacarme. No sé en qué momento, pero sí que lo tienes que hacer. Quizá lo hagas con la princesa o quizá no. Es que me tienes con una incertidumbre malísima, ¿eh? Pero bueno, vale, vamos a matar por aquí fácil a la princesita. Vamos a bloquear esto al puente para seguir ciclando más y mejor nuestro macito. Por aquí soltamos unos pequeños dondecitos. Por aquí, por supuesto, que el tema de la congelación, su bola de nieve se ve bastante épica, pero no golpea nada. Y a ver, ojo, cuidado, porque aquí el minero y el mago están pegando mucho en la torre, lo cual me encanta. Y la princesita, pues bueno, la tengo que matar, pero pues pequeños problemas que uno tiene, ¿no? Entonces, vamos a soltar ya por aquí el siguiente minero. Su leñador va a aparecer por aquí al puente y su globito lo va a acompañar. Vamos a, por supuesto, que sí gastarnos por aquí tanto mago hielo como congelación porque si no, yo sé que soy gatito muerto y a nadie le gustan los gatitos muertos. Y a ver, estamos pegando bastante con el minero, pero estoy empezando a tener problemas con las princesas porque se están acumulando. Y que se acumulen princesas no es bueno. Vale, matamos a una, lo cual es perfecto. Y vamos a meter por aquí el siguiente minerito. Vale, viene su leñador otra vez al puente, para el lado contrario, mientras que gastamos por aquí tanto golem de hielo como el mago de hielo. Y, por favor, maguito, compórtate un poco. Vale, ¿podemos permitirnos un golpe en la torre? Prefiero que no. La verdad, o sea, podría permitirlo, pero yo creo que es mejor que no. O sea, no lo veo conveniente. Vale, que agobio las princesas, te lo juro. Bueno, vamos a meter ya por aquí el siguiente minerito, ¿vale? En compañía del espíritu. Tengo el tema de la congelación por si me quiere defender con murciélagos o algo así que no le salga nada bien. Le metemos la congelación y esto no es partida, pero ahora sí. Vale, ganamos a este rival también bastante tenso y vamos con el último y definitivo que te digo una cosa, me está sorprendiendo para bien lo que estamos haciendo. Tenemos al amigo Víctor. Víctor, pues que es un señor del clan Adictos que se le ve bastante buena onda y de hecho se le ve con ciertos modales de gatito. Buen predict, Víctor, la verdad, te lo voy a reconocer. Entonces, vale, Víctor tiene mazo de puerquitos. Yo no sé si es el día internacional de que me repitéis mazo, pero antes he tenido que jugar dos veces contra Montapuercos 2.6 y ahora parece que vamos a repetir la partida contra el mazo este de Montapuercos con Reynalquera. Pero bueno, gastamos por aquí rápidamente una congelación que tiene bastante buena pinta porque la Reina Arquera no va a poder hacer su trabajo de forma correcta y así el maguito golpea en la torre y oye, fíjate tú qué buen daño que ha hecho con la tontería el minero. O sea, yo sé que él mete unos puercos más terremoto literalmente me hunde la torre, pero uno ha de ser feliz con lo que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, primero defendemos con el espeletillo. A continuación soltamos el golem de hielo para, no sé, quitar los problemas de encima y también tengo los esqueletillos que por supuesto que son súper necesarios porque sin ellos pues me muero, ¿no? Entonces, si vienen los puercos hay que meter murciélagos y mago de hielo. ¿Qué tan bien sale la defensa de puercos? Pues no sale muy bien, no te lo voy a negar, pero es la que tenemos así que confiemos, ¿vale? Entonces metemos murciélagos, mago de hielo, por supuesto que para aquí ha de aparecer un pequeño espeletillo estuneador para que pues estunea las cartas. Y a ver, recordemos que mi rival parece ser que no tiene paquete real, sí que va a tener tanto tronco como reclutas, pero tengo yo aquí una congelación que tú puedes pensar que no, pero sí que es bastante interesante porque los bats empiezan a pegar en la torre, encima matamos a los reclutas y es un buen daño, hay que reconocerlo. O sea, yo creo que Víctor ahora mismo tiene que estar pensando, bueno, estoy jugando contra Benny Hu y literalmente está haciendo un reto porque estos mazos son un poco quiste, ¿no? Entonces, tengo de vuelta mis murciélagos, más esqueletos y mago de hielo para defender que en principio, digo en principio, sirve. Digo en principio porque, a ver, es que sí que te pegan un poco los puercos aunque metas toda esa basurilla. Pero bueno, nos va a poner por ahí un emote bonito del amigo Ibai y vamos a empezar con los duendes desde atrás. Yo estoy literalmente tan solo esperando a tus puercos, el resto me da bastante igual y... ¡Ay, tienes terremoto! Bueno, vale, no pasa nada, un problema más en la partida porque, ¿qué crees que te diga? Con todos los que tenemos tampoco me parece para tanto. Entonces, voy a meter ya, creo que mi siguiente ataque de minero. Recordemos que, mira, si tiene guardias y murciélagos es bastante probable que también tenga mini P.E.K.A. Pero bueno, de momento tan solo gastamos eso en la defensa, ¿vale? Vamos a defender por aquí tanto con mago como con murciélagos que en principio parece ser mi única carta que me puede salvar un poco la partida. Y a ver, se cicla el tronco, lo cual me viene bien porque es un tronco bastante malillo. Fíjate tú, de verdad, lo poco que quitan los murciélagos para matar a los puercos, ¿eh? Pero bueno, metemos ya por aquí el siguiente minero. Tengo la congelación lista y preparada para ser hermosa y estupenda. El minero va a golpear mucho, eso es cierto, pero el ataque de los duendes y eso no ha llegado a nada que era importante que pegáramos, ¿vale? Pero bueno, tengo ya por aquí mi siguiente mago. Recordemos no darle valor gratuito de terremoto porque no queremos. Y vamos a meter ya por aquí el siguiente minerito en compañía de una buena congelación defensiva porque si no, no voy a poder defender, así que sí, mejor prevenir que curar. Bien, vale, su espíritu de hielo, bueno, de fuego es bastante XD, su habilidad especial también es bastante XD. ¿El espíritu de fuego acaba de golpear en la torre? ¿O ha sido una ilusión mía? No lo sé, la verdad. Prefiero no saberlo. Vale, vamos a meter ya por aquí unos pequeños monstrualanzas. Tengo la congelación que sería muy interesante para matar a estos murciélagos tan molestos, ¿vale? Los guardias también molestan, pero no para tanto. Y ojito, tengo ya que prepararme para sus siguientes puercos ciclando ya por aquí el siguiente mago para tener la congelación de vuelta. Si ganamos esta partida, que bueno, sabéis que es la última, creo que me merecería cuanto menos tu like, ¿vale? Pero bueno, metemos ya por aquí los murciélagos, por ahí viene su tronco, espero que vengan los puercos porque si no, pues me da igual que no vengan los puercos, le metemos por aquí la congelación para que el minero siga y siga golpeando. Ojito, cuidado porque estoy aquí cicla que te cicla a ver si conseguimos hacer esta defensa de forma correcta. Por favor, maguitos, nunca me habéis fallado, no me falléis ahora, vale, perfecto, no pega ni un puerco, vamos, se muere la reina arquera, ese puerquito pega, ay, mi torre se queda muy dañada, vale, viene por aquí delante el minero, tiene que meter los guardias, se los congelo, se los congelo, vale, congelamos, vale, no le he dado a todos los murciélagos, uy, cuidado, cuidado, vale, la torre está muy bajita, tenemos que meter ya por aquí esqueletitos, hay un poco de tensión, viene el terremoto, viene el tronco, no, no, no me hagas esto, amigo, vale, no está tronco, ay, que ha liado, la ha liado, ay, nos mete el tronco con espejo, un saludo, Víctor, si ves el vídeo, una buena partida, la verdad, espero que se haya encantado el vídeo, la verdad es que ha sido cuanto menos épico, frenético, agobiante, y un poco de todo, si es así, recuerda que puedes dejar tu like y también suscribirte a mi canal porque subo contenido de Clash Royale todos los días de mi vida y de la tuya, hasta que, no, da igual, todos los días, y ahora sí, nos vemos en la próxima, adiós.